Mi mejor abrazo para todos ustedes. Muchas, muchas gracias por acompañarnos. Siempre muy felices, muy agradecidos con Dios, con la vida, con el universo, de tener la oportunidad de estar juntos en este proceso maravilloso del crecimiento, del aprendizaje. Hoy hablaremos de un tema, un tema que es supremamente importante, un tema que también es un tema que hay que tratarlo con todo el amor que se merece, porque se trata de el comprender qué sucede espiritualmente cuando se ha pasado por la experiencia de un aborto, qué sucede con el alma de cada uno de nosotros, como también con el alma de ese ser que no alcanzó a estar en este plano humano. Hay mucho por aprender, a eso venimos a aprender, los errores se corrigen, el aprendizaje hace que seamos mejores personas, y por eso hoy he invitado a una mujer maravillosa, una mujer que tiene un gran conocimiento y una gran conexión espiritual. Se trata de Marcela Jiménez, quien ha estado con nosotros en ocasiones anteriores. Ella es médium, es terapeuta, es una persona que tiene una riqueza espiritual maravillosa, y que compartir con ella este espacio es una bendición para todos. Mi querida Marcela, bienvenida, un gran abrazo. Gracias por acompañarnos, es un gusto siempre tenerla entre nosotros. Hola, buenos días Cristian, y buenos días a todo tu auditorio, muchísimas gracias, y amorosamente te agradezco tan bonita presentación, muchas gracias. No, más que merecida, nos alegra mucho que esté siempre aceptando estas invitaciones. Marcela, vamos a hablar de un tema que es, siempre es un tema delicado, por todo lo que implica, pero también las cosas que han sucedido, pues sucedieron, y la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer un ser humano que en algún momento de la vida tomó la decisión, por la razón que sea, lo vamos a colocar aquí en diferentes escenarios, la razón que hubiese sucedido en ese momento, la presión, el dolor, la frustración, el miedo, pero luego de ese sentir, pues toma la decisión de no dar vida a alguien que venía a este plano humano. ¿Qué sucede aquí, Marcela? Bueno, la verdad es que este es un temazo, y es bien importante porque aquí vamos hoy a sacar muchas dudas de todo eso, muchos sentimientos de culpa, pero también a aceptar muchas responsabilidades, y son responsabilidades pactadas con nuestra alma. Primero que nada, el aborto provocado es una responsabilidad compartida, y se escucha raro, ¿eh? Pero es que siendo nosotros almas, nosotros programamos a la hora de descender a la tierra, o cuando vamos futuramente a descender a la tierra. Entonces se vuelve una responsabilidad compartida, porque esto no solamente es que un día la madre dijo, no puedo, es demasiada presión, o soy madre soltera, o incluso abortos que han sido por la concepción de una violación. Entonces, realmente es una responsabilidad compartida, pero que va a tener un fuerte impacto en la madre, y que los efectos en algún punto de la vida de la madre van a emerger a la luz. ¿Para qué? Para que sean corregidos. Porque todo error debe corregirse, eso es parte de nuestra evolución, y eso es parte de lo que nosotros venimos aquí, vamos a ponerle esta palabra que no, que yo siempre le digo, no me gusta, pero lo vamos a poner. Venimos con karma, que el karma no es malo, pero es para corregir y poder evolucionar. Bueno, el aborto ha provocado, si bien lo que he estudiado y lo que he canalizado, porque incluso para hacer esta presentación contigo, canalicé esta información que acabo de dar, que el aborto es una responsabilidad compartida, para no tener ningún error a la hora de compartir esta información, que es delicada. Cuando las almas se programan, esto es porque, una de dos, o vienen en grupo para sanar situaciones de vidas anteriores, o un, vamos a ponerle nombre, un hijo que viene, que entra por la concepción al vientre materno, y sale, y que pensamos, bueno, la madre provocó el aborto, no, está pactado en muchas ocasiones, es que este bebé necesitaba vivir esta experiencia, vamos a ponerle bebé, pero bueno, esta alma necesitaba vivir esa experiencia, y salir, no tenía que quedarse para continuar con la vida física. Entonces, lo que también es muy importante, es que nosotros no escogemos a los hijos, o sea, nosotros no decimos, que comúnmente sí, quiero embarazarme, o queremos ya ser padres, o me llegó el bebé y no era el momento, no, es que nosotros no lo escogemos. Realmente nosotros somos padres, en la tierra, en la vida física, padres postulantes a estas almas que van a entrar y que necesitan trabajar ciertas situaciones o ciertos pendientes que han dejado. En muchas ocasiones también, cuando, vamos a llamarlo que es por pacto, esta madre y esta alma de bebé que entró y que incluso salió muy pronto, la madre tiene que aprender en algún punto a través del dolor. Porque esto, aunque todavía no conozco a alguien que me diga, mira, aborté y no me importa, qué bueno que me pasó. No, van a pasar los años, por eso digo que cuando canalizo esta información y me dicen, es que todo emergerá a la luz para ser corregido, porque el error hay que corregirse. La madre tiene este impacto y la madre trabaja en la experiencia. Entonces, también quiero mencionar que el alma entra de los 45 a los 90 días a lo que es la materia, a lo que es el cuerpo físico. Entonces, en muchas ocasiones no hay alma. Cuando no hay alma, digamos que abortan a muy tempranas semanas, ahí la experiencia es totalmente para la madre. Al no haber alma, solo una ligera energía, por decirlo de esta manera, porque todo nuestro cuerpo somos 99% energía, estuvo ahí. Pero como esto ya se sabía que iba a suceder, aquí ya no viene ángel de la guarda, porque el ángel de la guarda siempre va a llegar primero junto a la madre para esperar la entrada del alma y luego entrar estas chispas de luz que van a ser el espíritu y que se va a ir formando, por decirlo de esta manera más física, que se va a ir formando, va a ir evolucionando hasta que alcance un máximo de espíritu. Entonces, cuando son antes de los 45 días y no hay alma y solo materia, toda la información va a ser para la madre. Voy a hacer pausas por si tú me quieres preguntar. No, interesante conocer esto, Marcela, entre los 45 y los 90 días es que el alma llega. O sea, está la concepción porque se creía también o había ese nivel de desconocimiento que tan pronto la mujer quedaba embarazada, inmediatamente el alma llegaba. No es así. No. Entre 45 y 90 días es que ya estamos hablando de que esta parte humana recibe esa parte espiritual para conformar esa unidad que somos. Exacto. Entonces, lo que entra es la energía, digamos que es lo que entra es una parte de la energía de la mente, de esta alma, porque aquí hay algo bien interesante. Cuando viene la concepción y hay todavía, como no hay alma, no hay conciencia todavía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que aquí se toma la conciencia del padre y de la madre. Entra primero, en el momento de la concepción, entra la conciencia, o sea, es decir, los primeros pensamientos del padre que haya tenido durante la concepción y luego los de la madre casi al momento de que el bebé va a nacer. Entonces, todo el tiempo que está, cuando dura la gestación, me salvo un poquito del aborto, pero cuando dura la gestación, este bebé está empezando a evolucionar, o su alma está empezando a aprender, tanto de la conciencia del padre como de la conciencia de la madre. Por eso es cuando normalmente siempre nos dicen, no estés triste, mira, estás gestando un bebé y todos los bebés lo escuchan, lo sienten, es verdad. Y el bebé sabe esta información, el bebé está aprendiendo ya desde ese momento todas las ideas y los pensamientos de los padres, la tristeza, el enojo, la frustración. Él viene aprendiendo ya todo eso. Incluso cuando toma, como trae la energía, que es el alma, viene, perdón, del alma, luego entra el alma, ahí empieza a ser toda, no solamente la gestación del producto, sino toda una gestación de vida, que eso va a darle la pauta al bebé para formar una característica de personalidad. Por eso es que muchas veces los bebés se sienten rechazados, aunque la madre se la pase diciéndole, es que te amo, es que te amo. Es que no sé, le digo todo el tiempo que lo amo y se siente rechazado, ¿no? Entonces, no, es que ya trae toda esta información, se está alimentando de esta conciencia y va entrando, entonces, espíritu, donde es la conciencia, digamos, propia que está recibiendo todo el paquete de información que esta alma está recibiendo porque también está, o sea, nuestra conciencia, la conciencia del Espíritu Santo es la mente divina, es la mente de Dios, y está recibiendo inteligencia emocional, está recibiendo sabiduría, toda su información, ¿ok? Eso es cuando están gestando y cuando llega a un término. Pero aquí nos estamos concentrando en lo que es el aborto provocado. Entonces, con esto no quiero decir que, ah, bueno, como no había alma, no hay responsabilidad. No, vuelvo a decir, es una responsabilidad compartida, tanto de el alma que iba a entrar como el alma de la madre. Bueno, vamos hablando ahora a niveles álmicos. Ahora, decimos, bueno, si no había entrado alma, entonces, ¿cómo es que se pactó? ¿Cómo es que sucedió? No, no, bueno, no entró el alma antes de los 45 días. Pero eso no significa que no existía esa alma. Esa alma está ahí. Claro. Esa alma está programada para vivir esa experiencia. El alma sí sabe lo que va a suceder. Entonces, también el alma de la madre sabe lo que va a suceder. Pero, evidentemente, cuando nosotros nacemos, o sea, cuando en el momento en que salimos del vientre materno, se borra la memoria. ¿Para qué? Para que nosotros solamente vivamos a través de las virtudes, pero que normalmente no lo hacemos. Se nos olvida un poco, ¿no? Pero, obviamente, esas almas ya saben qué va a suceder. Ya saben que se pactaron. Ya saben que iban a vivir esa experiencia. Marcela, yo hago aquí las preguntas por las personas que nos están comentando, las experiencias que se viven. Cuando hablamos de responsabilidades compartidas, vamos a colocar diferentes escenarios. Voy a colocar diferentes casos para tratar de hacerme entender con lo que quiero decir. La responsabilidad implica un nivel de conciencia, creeré yo. Hay personas que no se dan cuenta, ¿cierto? La inmensa mayoría de las personas no conocen el grado de afectación que puede llegar a tener una decisión como esta. La desconocen los jóvenes. Resulta que una chica, 12, 13 o 14 años, queda embarazada. Su papá la ha amenazado durante toda la vida y ha amenazado a toda su familia. La presión fuerte de los papás hace que, es más, muchas chicas terminan perdiendo la vida porque la presión, sobre todo de los padres, que también volvemos al tema, no estamos acusando a nadie ni diciendo absolutamente nada de eso. Es parte del aprendizaje también para todos, porque todo tiene un aprendizaje maravilloso. Pero ahí la responsabilidad también recae en los papás, también recae en la sociedad. ¿O esa responsabilidad es únicamente de aquellos que gestan ese nuevo ser que vendría en camino para este plano? Excelente pregunta. De verdad, excelente pregunta. Es que recuerda que nosotros tenemos el libre albedrío. Una de nuestras virtudes es esta conciencia o esta supraconsciencia que es nuestra conexión con Dios. Y sí, mira, no hay error. Todo está exactamente en un conjunto de situaciones y de sucesos que tenemos que atravesar. Pero fíjate muy bien, nosotros como almas, cuando tenemos el libre albedrío, no es tanto el humano, es el alma quien tiene el libre albedrío. ¿Qué es lo que tendría que haber sucedido para corregir ese error en esta venida física, de este presente con los padres de esta adolescente o mujer que la forzan a abortar? Es que ella venía a enfrentarse a ese desafío con los padres. Es al decir, no, no voy a abortar. Y no quiero, porque la presión puede venir desde el chantaje, puede venir desde, si tienes este bebé de desheredos, o ya no te reconozco como hija, o te corro de la casa, o las insultan, las golpean incluso. Imagínate que, como tenemos este libre albedrío, imagínate lo que ganaríamos en evolución cuando nosotros le digamos a unos padres, es mi decisión, y este bebé lo conservo yo, porque yo voy a crear una nueva vida. Digo, no utilizamos estas palabras, yo lo digo porque estoy como muy espiritual, ¿no? Pero es decir, no, yo quiero conservar a mi bebé. Imagínate, el choque es un desafío muy grande, porque son los padres, y nosotros introyectamos mucho con los padres. Es decir, hacemos lo aprendido de los padres, porque ellos tienen la razón, porque eso es lo mejor que puede sucedernos. Entonces, imagínate la evolución tan grande que tendríamos de defender una vida en contra de las ideas de tus padres. Pero la cuestión aquí, Marcela, es 13 añitos, 14 añitos, que es lo que nosotros vemos, digamos, en mi país, es algo que sucede con mucha frecuencia, y el mensaje de empoderamiento es ese, ¿no? O sea, a pesar de que en cualquier situación siempre un hijo será una bendición, porque no hay nada que sea casual, ni esa situación tampoco es algo aislado. Pero yo hago énfasis en esta pregunta, Marcela, porque siento que las personas que están conectadas con nosotros también quisieran comprender un poquito eso. A la edad de los 13 años, Marcela, no hay madurez. A las 13 o 14 años, hay mucho miedo. Papá ha amenazado que cualquier persona de esta familia que deshonre su nombre, su apellido, a través de eso. Bueno, toda la amenaza del mundo. Y siente esa presión y ese miedo, porque yo no responsabilizo a nadie, y coloco el caso solamente para poder tratar de entenderlo. ¿Hay el grado de responsabilidad también ante un aborto? ¿También recaería sobre el padre? Sí. ¿Porque los padres? Sí, por supuesto que sí. Ahora, fíjate, en menores de edad, que se han dado hasta de 11, 12 años, 13 años, 15 ya. Bueno, porque además también hay que comprender que no, muchas veces porque dejó de jugar a las muñecas y entonces entró a tener actividades de una mujer madura. No, no, no. Puede ser por violación también, ¿eh? Claro. Fíjate ahí, ahí como ella sigue siendo una menor de edad, sigue dependiendo de los padres todavía. ¿Para quién crees que es el mensaje de corregir situaciones? ¿Para ella o para los padres? Claro, para los padres. Totalmente. Claro, porque son conscientes, porque son los padres, ¿no? Deberían tener ese nivel de conciencia. Exactamente, totalmente. Entonces, ahí lo que recomendaría, porque esto puede seguir sucediendo, nadie está exento, lamentablemente, ¿no? Pero sí tendrían que tomar la decisión de un aborto siendo 45, antes de los 45 días. Porque además aquí hay una cosa. Vamos a decir, es que no es que tiene que tener, o sea, porque hay padres que pueden decir, no tiene que tenerlo, porque, pues, mi religión, imagínate lo que va a suceder, es pecado. Están poniendo en peligro la vida también de esta menor. Claro. Y sabes una cosa, es muy interesante, Cristian, porque muchas almas vienen a dar la vida por otras almas, ¿eh? Sí. Es fascinante el tema de las almas, por eso es que yo me he dedicado tanto a estos temas, y de tanta investigación y tanta canalización, porque si una niña de 13 años que al contrario la obligan a que lo tenga, también la vida de la niña está en peligro. La vida física de esta niña puede terminar, pero esta alma de esta niña, digamos que dio la vida por esta segunda que venía. Porque algo, o sea, algo importante tienen que hacerlo. O sea, las almas no vienen aquí nomás como para ver, a ver a qué se divierten. No, 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 todo es un trabajo, todo es un aprendizaje, y está basado muchísimo en la experiencia de los sucesos. Pero ahí para la niña, en el momento de decir los padres de que aborte, no es de qué van a decir, es nuestro apellido, no, no, no. Ahí es qué es lo mejor para esta hija, definitivamente. Pero ahí la situación va a estar directamente con estos padres. O sea, digamos que ahí se brinca, vamos a decirlo, no es el desafío de la niña, es el desafío de los padres de la niña. Cuando hablamos de violaciones, ¿qué sucede ahí? Ahí uno diría, hay una justificación, se entiende, se acepta más espiritualmente, porque otra cosa es cuando ha sido consentido, producto del desconocimiento, la niña queda embarazada, viene todo el caos, ¿ok? Entendible, pero otro escenario es cuando hay una violación, como lo pregunta Adriana Suárez, dice, ¿y cuando ocurren niñas víctimas de abuso sexual? Mira, espiritualmente jamás se va a celebrar, jamás se va a celebrar el que un alma le ocasione daño a otra alma. Jamás. Hay almas que les falta mucha conciencia, por eso vamos a regresar un poco a tomar, cuando llega la gestación, aquí estamos hablando incluso hasta del violador, perdón, la gestación, la concepción, estamos hablando, imagínate los pensamientos de una persona que viola, ¿ok? Imagínate cuál sería la conciencia de este bebé, todo el daño que está recibiendo del padre, toda la agresión que está recibiendo del padre. Entonces, realmente es que se escucha muy difícil cuando yo digo esto, y a veces hasta se molestan, pero es que no hay error, todo está realmente así, ¿sabes? Y es cuadrado, no hay forma, o sea, no le podemos cambiar. Y también es que depende mucho, Cristian, de las vidas pasadas. Habría que analizar muchísimo las vidas pasadas de por qué violaron a mi hija menor, por qué ella no merecía este castigo. Puede ser que efectivamente nadie merece el dolor, eso es clarísimo, ni el daño, pero puede ser que también se haya pactado. Y puede ser también que en vidas pasadas esta niña haya ocasionado un daño y tenga que vivir la experiencia del dolor, porque aquí es que no te vas, Cristian, si tú no has vivido la experiencia de dolor que tú has causado. Y que claro que cuando nosotros nos trascendemos, porque es importante entender que el alma no muere, la energía no muere, sino que se transforma. Y transforma, llegamos a luz, tomamos una cantidad tremenda de evolución cuando salimos hacia la luz, que dejamos el cuerpo físico, aprendemos, revisamos, y empezamos a corregir desde ya los errores. Entonces, por eso digo, es muy difícil hablar de estos temas. Es complejísimo, y yo por eso le agradezco tanto su delicadeza y su prudencia con cada palabra, porque el cerebro va procesando cuál es la palabra, y no es fácil. No. No es nada fácil, pero también quiero anotar algo, Marcela, que es importante entenderlo. Y nos cuesta trabajo, pero bueno, este canal está dedicado precisamente a la comprensión espiritual, y a eso le dedicamos mucho tiempo. Un niño puede tener cuatro años, cinco años, seis años, siete años, pero es un alma que puede tener... Viejísima. Viejísima. Sí. Viejísima. Y nosotros sabemos que en el mundo espiritual nada sucede si no tiene que suceder. Sí. O sea, cuando nosotros logramos comprender eso, claro, no es fácil. Humanamente, nosotros podemos despertar todo el lado oscuro nuestro cuando vemos que un niño es violado. Por supuesto, humanamente. Nuestro ego sale a decir, las cosas no están bien, deberán ser diferentes. Pero espiritualmente, ¿qué es lo que usted nos está compartiendo, Marcela? Todo es perfecto. O sea, no estamos hablando de que estemos aplaudiendo, estamos diciendo que estamos dándole una comprensión espiritual. Por supuesto que esto humanamente no debería pasar, pero espiritualmente es necesario para los procesos evolutivos del cual, si no estamos muy identificados con quienes somos, pues lo vamos a juzgar desde la humanidad. Exactamente. Sí, exactamente. Y bueno, nosotros podemos ser a veces muy mundanos y ser muy reactivos. Obviamente a mí me han llegado situaciones en el consultorio y me dicen, fui violada y desde muy pequeña, y cuando pregunto la edad, lo primero que hago, y me detengo, como bien dices, mi ego, mi parte más mundana, y digo, oye, ojalá ese hombre se retuerza en el infierno, ¿sabes? Claro. Pero no se lo digo, pero obviamente empiezo a trabajar con esta situación, claro que a uno le entra esta pervescencia, pero aquí en este momento, hoy, en este presente, estamos en un canal totalmente espiritual para poder tener esta comprensión y comprender que sí es cierto, somos, nosotros no somos un cuerpo, somos un alma, viviendo la experiencia y necesitamos este cuerpo, y Dios nos mandó a ser felices, Dios aquí no mandó, no es un error haber venido aquí, Él nos manda a ser felices, pero nos manda, o sea, no es que nos manden los desafíos, es que nosotros nos hemos puesto estos desafíos, porque todo es una evolución, claro que por supuesto, imagínate que habrá personas que tengan aquí esta experiencia de que hayan violado a las hijas, y por eso trato de ser lo más empática posible, pero hay un castigo, pero sí el impuesto por uno mismo, pero también hay una corrección, hay una corrección aquí, yo siempre les digo, es importantísimo, ante los ojos de Dios, nada está perdido, absolutamente todo lo ve, nada pasa porque, ay bueno, no se va a dar cuenta, no, Él es omnipresente, entonces no hay manera de poder decir que no se va a dar cuenta, y que además nos ayuda en nuestro proceso, no es evolutivo, porque evidentemente cuando hay una situación así, de una violación de una menor, que además queda embarazada, Él está ahí, y Él está viendo esta información, y evidentemente, Cristian, es que cuando yo he preguntado, padre, ¿por qué existe esto? ¿por qué es tan difícil? y me dice, sí, es que ustedes lo ven así en frente, pero yo mando un abanico, de posibilidades, para que ustedes puedan resolver, pero ustedes se van solo así, por la parte, sobre todo, más fundada, pero acá hay otras tantas más, y es verdad, o sea, es muy difícil, poder, yo no lo he pasado, me supongo, por eso no puedo decir, me imagino, porque no lo sé, pero me supongo, que debe ser una experiencia muy dura, pero, sí lo doy como recomendación, sí siento, que estoy autorizada a decirlo, si no, no lo diría, es que, las menores que han sido violadas, y que de inmediato, lo digan a sus padres, o las menores que, por la razón que haya sido, y no hayan sido por violación, son menores embarazadas, tienen que hacérselo muy pronto a los padres, evitar el miedo de que me va a castigar, me va a pegar, me va, es mejor decir, porque además, su vida está en peligro también, muy pequeña, es una niña teniendo un niño, y no le va a dar la suficiente conciencia, pero también te puedo decir una cosa, hay veces, y esto te lo estoy diciendo en este instante, hay momentos en que dicen que, estas almas, en cuerpos pequeños, son almas muy viejas, recibiendo un alma, muy joven, porque esta alma, en un cuerpo pequeño, va a guiar a esta alma joven, que viene, que viene por gestación, lo pongo en contexto, hay almas muy viejas, que tienen mucha experiencia, porque han venido, en la transmigración de vida, 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 que tienen mucha experiencia, y que hay almas de reciente creación, que son muy jóvenes, por decirlo de esta manera, que estas almas viejas, vienen a ayudarlas a la evolución, entonces por eso dice, puede ser que sea un alma vieja, en un cuerpo, muy pequeño, pero que está recibiendo un alma, para darle guía. Claro, y le sumo a sus palabras, Marcela, me encantaría escuchar, su opinión en relación a esto, hay secretos familiares, que a lo largo de la historia, se han mantenido en esa reserva, como tal, secreto, y el secreto es, no quiero que nadie lo conozca, entonces resulta que mamá, la mamá de esa niña, que estamos hablando de 13, 14, 15 años, también ha vivido, y también vivió un aborto, pero eso no lo sabe nadie, no lo sabe nadie, resulta que en el transgeneracional, cuando se estudia este tema, que es tan maravilloso, todo lo oculto saldrá a flote, y muchas veces sale a flote, es de esta manera, por eso, por eso el tener esa apertura, de que si sucedió algo, compartirlo en familia, y hablarlo en la familia, y que eso deje de ser un secreto, y se convierta en un momento de reflexión, como familia, también hemos visto casos, como es don Marcela, que la chica termina siendo una personita, que viene a contarle al mundo, a través de su experiencia, lo que la mamá, o la abuela, habían mantenido en secreto, durante muchísimo tiempo, sí, es que todo, por eso, todo emerge a la luz, ok, y sabes para qué es, para ponerle, el orden perfecto, del amor, porque, cuando me refiero, al orden perfecto del amor, es porque nosotros somos una emanación, de amor, de Dios, y todo es, todo para él es perfecto, ok, entonces, sí, estos secretos familiares, y son a veces, muy ancestrales, que ahorita que te escuchaba, y venía esta información a mí, es que, muchas veces, la abuela, o la madre, que abortó, premeditadamente, la hija, viene a darle, ese reconocimiento, a la alma, que abortaron, sus ancestras, y llega, porque llega, por eso te digo, es que nosotros no planeamos, los embarazos realmente, nosotros, somos postulantes, nosotros prestamos el vientre, para crear una vida física, para gestarla, entonces, evidentemente, cuando, a mí me ha tocado que, cuando he hecho, alguna terapia, de vidas pasadas, resulta que, la, la hija, en ese momento, de, de mi consultante, resulta que, en vida, en unas, vidas pasadas atrás, había sido, una hermana, hija, de, fíjate, increíble, hija de una, de un abuelo, que este abuelo, no la reconoció, porque, porque la tuvo, con, con otra mujer, fuera del matrimonio, que no, no era la abuela, de, de, del consultante, y entonces, ahí, llegó a tocar la puerta, y entonces, ella después, va con su mamá, y le pregunta, oye, mi abuelo, tuvo alguna aventura, y le dijo, sí, pero eso no se abre, en la familia, porque tu abuela, nos lo prohibió, ¿y sabías que tuvo hijos? Se supo, pero, pero, pero nunca los conocimos, creo que no, creo que ni siquiera nacieron, o sea, no, sí, sí nacieron, o sea, a lo mejor, 70 años después, pero sí nació, por supuesto que ahí está, ahí está, y todo, todo eso que se oculta, Marcela, termina saliendo a flote, es que, cuando empezamos nosotros a analizar el tema, que ya estamos conversando, el mundo de posibilidades, que se abre, para poder tener una comprensión espiritual, y tratar de entender, desde la espiritualidad, un suceso como este, es amplio, porque está, entra la ley del karma, a jugar papel importante, la reparación, la honra a nivel familiar, como usted lo acaba de decir, no lo resolvieron atrás, ahora lo resuelvo yo, vengo a este plano, después de dos o tres generaciones, a resolver algo, que en mi familia atrás, no han querido, ni siquiera conversar de ello, porque deshonraba a la familia, y lo mismo sucedía con el aborto, y lo mismo sucedía con la persona, que tuviera un trastorno mental, lo mismo sucedía, si había un violador en familia, lo mismo, había si hay alguien, que había sido un ladrón, o qué sé yo, lo mismo, todos esos secretos, terminan generando, porque mientras que sigan siendo secretos, tendrán que salir a la luz, y de alguna manera, tiene que suceder esto. Ahora, también te voy a decir, que energéticamente, cómo pueden salir a la luz, cuando nadie escuchó, nadie vio, nadie lo habló, es que es increíble, lo que te voy a decir, ¿te has dado cuenta, de algunas personas, que duermen con una almohada, aquí encima, o personas que duermen así, como se ponen las manos aquí, o así, bueno, alguno de los que nos escucha, seguramente, o nos está viendo hoy, va a identificar esto, cuando uno pone, vamos a decir, quiero hacer algo, similar, una almohada, la pone aquí sobre el pecho, no que la tenga aquí, o de lado, sino la pone así, para dormir, y la abraza, ¿qué crees que es? Es la energía, o sea, la energía, o la mente, de esa alma, que no llegó, y no se le reconoció, entonces, viene a serlo, por ejemplo, si esto lo hago yo, y esta es mi manera de dormir, es porque, mi madre tuvo un aborto, que no reconoció, o sea, que no lo habló, o tuvo una, o que sí lo habló, y tuvo solamente una pérdida, antes de mí, y entonces, ella, simplemente lo perdió, y nunca lo habló, no le puso un nombre, no le bautizó, porque además, aquí hay algo importante, cuando, llegan a, a gestar, más de los 90 días, o vamos a decirlo, que es lo máximo, que serían 50 semanas, 50 días, perdón, cuando deciden abortar, ya tiene un alma, tiene parte de esta información del alma, entonces, digamos que, sale del cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo materno, y no se le puso un nombre, ajá, porque, también, es que nosotros, para venir, venimos a la tierra, por evolución, pero, es que, si tú no, tú no haces este reconocimiento, es como si no hubieras pasado, por la tierra, si no hubieras tenido, la vida física, y es vida física, porque desde el momento, en que ingresó, el alma, y ya está dentro, de un cuerpo físico, ya está viviendo, la experiencia, de vida física, entonces, reconocerlo, es decirle, no te pude tener, o no, no llegaste, porque incluso, hay abortos, que son espontáneos, y que también tienen otra información, entonces, yo te voy a bautizar, yo te voy a poner, no sé, Carlos, o te voy a poner Marcela, y te bautizo con ese nombre, y te doy los apellidos, si soy madre soltera, o iba a ser madre soltera, bueno, y yo, eso es algo que se siente, eso es algo que sobre todo las mamás, lo intuyen, la mujer tiene este sexto sentido, mucho más despierto que el varón, entonces, puede intuir y decir, siento que iba a ser niña, entonces le pongo Marcela Jiménez García, te reconozco, te doy las gracias, por haberme, este, buscado como madre, no te pude tener, y también forma parte de mi evolución, y parte de mí libre al medio, y ya, digamos que, esa línea, ya fue reconocida, ya, ya pasó por su vida física, y solo tenía un poquitito que tenía, a lo mejor dependiente para su total evolución, pero ya pasó, de lo contrario, sigue la rueda del karma, va a tener que volver a buscar esta oportunidad, porque tal vez era algo muy corto, Marcela, yo le, lo va a ser así, si, le cuento esto, que es de la vida real, por supuesto que es de la vida real, en Estados Unidos un niño, bueno, ha pasado en varias ocasiones, pero, este, este testimonio de este niño, que fue impactante, no recuerdo el nombre ahora, este niño tiene un accidente, en su accidente, va a una dimensión, lo recibe el maestro Jesús, él finalmente, pues lógicamente no muere, él lo cuenta, pero cuando está viviendo esa experiencia, en esa dimensión maravillosa, en lo que nosotros llamamos cielo, viviendo esta experiencia linda, se encuentra con su hermano, y su hermano no tiene nombre, y él lo cuenta, y luego cuando viene la reanimación física, y el niño logra restablecer toda su funcionalidad humanamente, le dice a sus papás, y le dice, y me encontré con mi hermano, o mi hermana, no recuerdo, que no tiene nombre, resulta que el niño jamás había sabido, de que había en su familia, entre papá y mamá, había un chico, o una chica que no había nacido, y ese suceso se da mucho, y es algo sorprendente, cuando esta personita expresa, y me encontré con mi hermano, me encontré con mi hermana, pero no tenía nombre, eso lo recuerdo en este instante, con mucha claridad. Sí, bueno, mira, es que sí, realmente el nombre, en esos planos, no sirve, bueno, no es que no sirva, no tiene utilidad realmente, porque tenemos, nosotros, para identificarnos, es por vibración, ¿ok? Entonces, y por un número además, o sea, un número vibratorio, que nosotros, por eso es que, cuando nacemos, nacemos específicamente, en fechas, que a la suma, de todos estos números, ese es el número del alma, por decirlo de esta manera, o es una identificación del alma, pero, claro, todo el que llega a la tierra, sí tiene que tener un nombre, porque eso es lo que le permite terminar su ciclo evolutivo, sobre todo cuando, dicen, es que, se da, mira, se da mucho en los abortos espontáneos, también en los abortos provocados, se da mucho cuando, cuando los bebés nacen, y traen, traen alguna afección, de salud, o son niños que mueren, a muy cortitita edad, cuando esto sucede, es porque, su evolución ya era muy poca, por concluir, entonces, obviamente nosotros siempre como humanos reaccionamos, pero porque se fue, era muy chiquito, tenía toda la vida por delante, y cuando vemos a un humano que tiene noventa y tantos años, celebramos, cumplió 96, cumplió 102 años, y yo a veces digo, uy, ¿por qué no se puede ir esa alma todavía? Sí. No, yo celebro la que se fue pronto, porque significa que, evolucionó, y está, está en su morada, junto a Dios, imagínate qué maravilloso, ¿no? Cuando yo tuve la experiencia del, del encuentro cercano con la muerte, y pude ver toda esta información, yo decía, y es que aquí se vive muy bien, es que aquí es, aquí hay demasiada dicha, demasiada paz, y los colores se avivan, entonces, pero claro, pienso, que además yo reconocí, a mi abuela, reconocí a mis hijos que estaban ahí, y yo les hablaba por su nombre, pienso, ¿qué sería así? ¿Cómo, cómo me dirijo, a la que, a la que fue mi hijo, en la vida física, ¿cómo me va a identificar? si nosotros nos acostumbramos, el alma se acostumbra a un nombre físico, y con eso lo llamamos, cuando hacemos conexiones de mediunidad, decimos, tal persona con este, este nombre, pido hacer una conexión amorosa contigo, y tengo que decir nombre y las fechas, porque pueden llegar muchos, Juan Pérez, ¿no? Entonces, por eso sí hay que darle un reconocimiento, así haya sido unos días, así haya, he tenido pacientes que me dicen, es que, fue por inseminación artificial, y finalmente, se salieron todos, los implantes, a todos pones nombre, a todos, y te cuento algo, que me compartieron, una prima mía, se hizo una inseminación artificial, y parece que le habían puesto, creo que cuatro, y el último, no, en el último no, uno de ellos era mujer, y entonces, estaba perdiendo los varones, le dije, ponle Victoria, dijo, ay, pero ¿por qué Victoria, si todavía no se, no ha nacido, ¿no? Por eso, porque ella es la que van a ser, o sea, háblale y dile, Victoria, tú eres de Victoria, tú de los cuatro, vas a salir adelante, entonces, ella para todo el tiempo, le hablaba, Victoria, vámonos a trabajar, Victoria, y obviamente, había un entendimiento, entre ella, y es, es lo que estaba gestando, lamentablemente, por las, condiciones, de mi prima, porque además, fíjate, sale Victoria, y me dice, ya ves, ni siquiera funcionó, lo de Victoria, un año después, mi prima, le dije, que era un cáncer, de mama, ¿te das cuenta, cómo no hay error? O sea, ¿te imaginas, si hubiera venido, hubiera nacido Victoria, la vida física, y mi prima, le detectan un cáncer, un cáncer de mama, y luego, un cáncer cérvico uterino? ¿Quién iba a ayudar a Victoria? ¿Por qué? No hay error, Cristian. Sí, Marcela, me gustaría, y quiero invitarla, a que estos minutos que nos quedan, nos dedicáramos un poco, porque viene la pregunta, y seguramente la pregunta, de la deuda, de la deuda, de las personas, no se preocupen. La, usted no ha autorizado, que era de mi prima, perdón. Está muy bien, me gustaría dedicar estos minutos, Marcela, porque viene la pregunta, lo que aconteció, lo sucedido, en la experiencia de cada uno de nosotros, pues está ahí. Es una experiencia que cada uno vivió, y cada uno pasó, por eso, por esa situación. La pregunta es, ¿qué se puede hacer? ¿Cuáles son aquellas cosas, que una persona, que pasó, que vivió esta experiencia, de abortar, provocado, no provocado, por violación, no por violación, independientemente, la situación que sea, ¿qué se puede hacer, humanamente nosotros, y espiritualmente, qué podemos hacer, para empezar a corregir, esa situación, que en su momento, se pudo, haber presentado? Bueno, la recomendación, es que si es por violación, vamos a ponerlo bien, en contexto todo. Si es por violación, por favor, olvídense de su agresor, concéntrense, en, el, el, el alma, que quiso llegar. Si, si, ustedes decidieron abortar, recuerden que están en su libre albedrío, no hay castigo, si, lo consideran un error, ustedes van a saber, cómo corregir después, ese error, pero, lo que, ay, perdóname, voy a volver a toser, si quieres apagar mi, perdón, que cuando, algún tema que no es mío, como el que dije de mi prima, porque no le pedí autorización, pasa esto, perdónenme, entonces, ahí lo que tienen que hacer es, hablar directamente, aunque ya no esté en el vientre, no importa, no, no importa, es decir, al producto, vamos a llamarlo producto, te doy las gracias, por haber llegado a mi vida, te reconozco, y te honro, porque llegaste a través, de, de una violación, y sé que luchaste con esto también tú, yo, hoy te bautizo, con este nombre, pueden ponerle, por ejemplo, yo, les sugeriría, ponerle nombres de ángeles, yo, yo te bautizo hoy, con el nombre, de Miguel, o el nombre de Gabriel, o el nombre de Rafael, o Fiel, Uriel, cualquiera de los nombres que tengamos, de ángeles, o arcángeles, te bendigo, y te agradezco, y cierro, completamente la energía contigo, y te envío mucha luz, y se cierra, pero siempre es agradecer, que llegó, ok, cuando, por cualquier otra de las razones generales, es lo mismo, es, ya sea espontáneo, o ya sea, provocado, es, agradezco, la, me siento honrada, por haberme elegido, como vientre materno, para vivir la, la experiencia, de tu evolución, y lo mismo, te agradezco, y te nombro, y les ponen, le ponen el, el nombre, te reconozco, en donde estés, porque además, vuelvo a repetir, o sea, el, 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 esa almita ya no va a estar ahí, en el vientre materno, pero toda la información que se queda para la madre, es de muchísimo aprendizaje, de muchísimo, y, hablar, esto, con la familia, si es importante, porque se le está dando el reconocimiento, al que no está, y porque además, ustedes, van a, a estar mucho más tranquilas, porque, lo que normalmente, a uno le preocupa mucho, es, o la crítica, o el señalamiento, o el que los juzgue, pero finalmente, las que más se juzgan, son ellas mismas, entonces, todo está en un orden, pero hay que dárselo, y hay que ser, hay que reconocer, y también reconozcan ustedes, no pudieron, seguir gestando, para crear una nueva vida, no les digo, no se sientan mal, al contrario, apláutanse, no, pero yo más bien digo, procesenlo, aprendan a gestionar, estas emociones, porque en algún punto, va a emerger a la luz, este efecto, claro, esa es, esa es de las herencias, que nosotros no debemos dejar, y, y ese es de los miedos, precisamente, que tenemos que enfrentar, Marcela, me gustan sus palabras, y, y yo también invito a las personas, cuando hay, esos secretos, las personas, no se imaginan, las consecuencias, de esos secretos, no, nosotros no entendemos, a veces, cosas como estas, Marcela, en el plano humano, puede ser que yo haga algo en la vida, que nadie se enteró, en el plano humano, es decir, yo pude haber violado, asesinado, y la justicia nunca me condenó, porque nunca se enteraron, o si se enteraron, yo pude arreglar la situación, y salir bien librado, humanamente, espiritualmente, es completamente diferente, no hay nada, por lo que yo no tenga que responder, todas las cosas, y todos mis actos, producto del libro albedrío, que es una gran bendición, pero de un manejo, de, con mucha conciencia, pues voy a tener, como usted lo dijo, hace un ratito atrás, porque me encantó su frase, Marcela, y lo copié aquí, el castigo impuesto por uno mismo, que fueron sus palabras, ¿no? O sea, nosotros mismos, creamos esta situación, que luego vamos a experimentar, pero, salir de esos secretos, es compartir en familia, con mucho amor, y expresar aquellas cosas, que nosotros hemos vivido, nos pasó esto, mi papá, la presión, lo que sea, tuve miedo, yo tenía pánico, sentía, bueno, lo que sea, lo que hubiese sido, pero cuando esto sale a la luz, estamos sanando. Claro, claro, y retomo esta palabra de miedo, que tú has dicho, lo que pasa es que, en muchas ocasiones, nosotros, no queremos hablarlo, porque lo estamos hablando, o expresándolo, desde el miedo, y me van a juzgar, me van a señalar, y, lo que, que también es bien interesante, que les diga, que cuando nosotros, vamos con esta idea, de, te voy a contar, amigo, fíjate que, de entrada, no, pero no, no te vayas a molestar, no me vayas a juzgar, el amigo, ya está empezando a hacerlo, porque hay información, que yo le estoy dando, pero si yo siento, a mi amigo, y amorosamente le digo, quiero compartirte algo, porque, es interesante para mí, platicártelo, mira, pasé, este y este, y esta situación, porque además, sabes una cosa, que además, esto que te digo, de la prueba, de la almohada encima, o dormir con los brazos así, esto es el significado, de que antes de ti, hubo alguien, que trascendió, y entonces, imagínate, que le dices, oye mamá, abortaste, ay no, como crees, y en tu juventud, y la mamá, ahí está, ahí está saliendo la luz, o qué tal que el papá, no, el papá es, porque no solamente, es del lado de la mamá, también es del lado del papá, si el papá, tuvo una relación, extramarital, o en su juventud, y no reconoció, fíjate, no reconoció a un hijo, sí, se va a ser presente, en el matrimonio, de este hijo, ahora, o sea, yo como hija, se va a ser presente, mi hermano, aunque no haya sido de mi mamá, aunque solamente haya sido de mi papá, con alguien más, el hecho de, vuelvo a lo mismo, de no reconocer, se va a manifestar, y eso siempre sale a la luz, y por eso lo digo, en muchas ocasiones, hay veces que nacen, y cuando yo, veo la información de atrás, resulta que en otra vida, muy cercana, había sido su hermano, iba a ser su hermano, y llegó como hija. Sí, Marcela, y muchas veces, esos errores continúan, conoce uno casos como estos, que usted acaba de mencionar, aparece, el día del funeral del padre, aparece el hermano, del cual, ya todos sabían, pero nadie reconocía, exacto, aparece, y luego, en lugar de reconocerlo, se reúnen, porque ese ha sido casos, que nosotros hemos conocido, se reúnen los hermanos, para mirar, de qué manera, le niegan la herencia, y de qué manera, lo desconocen, y hacen todo lo que tengan que hacer, para no aceptar, que su padre, también tiene un hijo, fuera de su matrimonio, porque deshonra de nuevo, la familia, y continúa, ese suceso, que también traerá, consecuencias para todos ellos, claro, pero es que es una deshonra, muy mundana, finalmente, porque, al no reconocer, hay una deshonra, divina, que es muy distante, claro, entonces, además aquí es que, ahí, fíjate, cuántos desafíos hay, porque, un hijo no reconocido, pero que luego, sí, medio sabían los hermanos, luego llegó, se murió el padre, luego viene la herencia, y entonces, los hijos, dicen, no, nosotros somos los que tenemos el derecho, porque somos los hijos, momento, él también, también, claro, ahí están dejando de reconocer, a este hermano, que saben que sí es, que saben que sí es, y muy posiblemente, sí lo dejen sin la herencia, ¿qué crees que sucede con esa herencia? ¿qué crees que sucede con esa herencia? se acaba, rapidísimo, es que no lo supo manejar mi hermano, es que, y resulta que, a este que se quedó volando, le va mejor, sin herencia, porque, también, es importante comentarles, y compartirles, es que, todo tiene que estar en un balance, todo tiene que estar en un perfecto equilibrio, y nosotros, a veces, por ser humanos, por ser mundanos, a veces, no reconocemos esto, pero esto, incluso, también, puede salir, en constelaciones familiares, cuando hay hijos no reconocidos, cuando hay hijos, que, además, hasta por herencia, los hicieron a un lado, o hermanos que hicieron a un lado, por herencia, sale toda la información, y puede salir hasta, desde los bisabuelos, ahí está la energía manifestándose, eso no es otra, no es otra cosa más que la energía haciendo, a veces, no creen en las constelaciones, las constelaciones, no son manipuladas, que hay personas, que a veces, no tienen la experiencia, de hacer la constelación, es distinto, pero las constelaciones, es un hecho, que son reales. Claro, claro, he visto, cómo se mueve eso, de impresionante, y sale la luz, es que, si nosotros tenemos claro eso, tal vez, es fácil decirlo, pero a veces, comprenderlo, es un proceso, ¿no Marcela? Humanamente, hay cosas, que jamás se sabrán, humanamente, pero resulta, que hay que recordar, quiénes somos, y nosotros somos, seres espirituales, y espiritualmente, no hay nada oculto, tan es así, que hemos tenido, nosotros testimonios, aquí en el canal, que a mí, me han impactado, mucho, que ratifican, todo lo que hemos venido, estudiando, y investigando, y es que, en esos encuentros, cercanos a la muerte, Marcela, le pasan la vida, completa de aquello, que ni siquiera, humanamente, se recordaba ya, en esta encarnación, y nos muestran todo, todo lo que nosotros hicimos, el daño que causamos, el dolor, ahora yo lo experimento, ese dolor causado, en el otro, que ahí donde viene, lo que usted decía, hace un rítico atrás, cuando nosotros, nos vemos enfrentados, a nuestros propios errores, pero también tenemos, la oportunidad de corregir, yo por eso, quiero hacer énfasis, en lo que hemos conversado hoy, lo pasado, pasado está, lo importante es, comprender, aceptar, corregir, y jamás volver a, y lo que tenga que corregir ahora, corregirlo, Marcela. Sí, totalmente, el pasado, lo único que puede hacer, es que arruine tu futuro, entonces, lo ideal, es quedarnos en el presente, cuando yo tuve la experiencia, el encuentro cercano con la muerte, y regresé, estaba yo, con muchas ganas, de empezar, a resolver, todo lo que yo había visto allá, que estaba pendiente, y empezar así, a clasificar, y a sanar, y decía, sí, lo que vi, lo voy a hacer, y empecé a hacerlo, entonces, sí, claro, todo hay que ponerlo, en el mejor de los órdenes, porque además, también esto nos va a crear, muchísima paz a nosotros, entonces, el presente, es lo mejor, para vivir, y de ahí sacar, el bienestar, la paz que te da dicha, y por consecuencia, una conciencia, que te permita felicidad, porque la felicidad, realmente es un estado de la conciencia, entonces, hay que poner todo, como cuando uno va a arreglar un testamento, y pone a fulanito, a sultranito, y así, y la casa para no sé quién, y la plantita para no sé quién, exactamente igual, hay que poner todo en orden, pero no hay que esperar, hasta que hagamos un testamento, porque pensamos, que algún día nos vamos a ir, hagamos lo ya, y de verdad, vamos a crear una vida, en este presente, con menos cargas, y también, honramos y le damos lugar, a quienes les corresponde, y nos dan nuestro propio lugar, además. Así es, mi amiga querida, muchísimas gracias, siempre será maravilloso poder conversar, estos temas que son tan delicados, tan sensibles, tan importantes, pues no se pueden tocar con, o hablar con cualquier persona, sino con alguien que tenga, esa sensibilidad, esa comprensión, esa humanidad, también, porque somos seres humanos, que cometemos errores, somos seres humanos, que vinimos a aprender, pero también, tenemos la posibilidad, de corregir, y tenemos la responsabilidad, de asumir, aquellos errores, que hemos cometido, pero podemos nosotros, como bien lo dice Marcela, en esto que nos quede, en este plano, nos quede vida humana, empezar a hacer las cosas, de manera diferente, con la conciencia, necesaria, de entender, que la vida continúe, y que el mundo espiritual, está con nosotros, todo el tiempo, si yo tengo, si yo a veces, a veces lo coloco gráficamente, Marcela, si uno tuviera, unas cámaras aquí, y lo acompañaran a uno, por todas partes, donde le mostraran, los pensamientos, las intenciones, todo, y uno luego, pudiera sentarse, frente a un televisor, y ver todo eso, uno diría, señor mío, hay muchas cosas, por cambiar, pero, por eso, estamos aquí todavía, porque seguimos aprendiendo, muchísimas gracias, gracias, por todo su tiempo, y por su cariño, muchas gracias, con todo gusto, gracias a ustedes, gracias Cristian, muchas gracias. Marcela, ¿cómo la consiguen ustedes, en redes sociales, cómo la encuentran? Estoy en Instagram, se escribe, o sea, abrevia, SIC, de psicóloga, es, p, s, i, c, punto, Marcela Jiménez, así me encuentran. Vamos a colocar la SIC, de psicóloga, yo ya la estoy copiando acá, SIC. SIC, ajá, SIC, punto, Marcela Jiménez. Ok. En Instagram. Aquí está, en Instagram, voy a colocarlo acá, a ver, me corrige, por favor, Instagram. Faltó la, faltó la P, antes del arroba. Ok, ah, ok, perfecto. Listo. Listo, ahí está, el Instagram de Marcela, para que quienes quieran acompañarla, en sus redes sociales puedan hacerlo. Mi querida amiga, Dios le bendiga, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy agradecido. A todos ustedes, un inmenso abrazo, gracias por acompañarnos, mañana tendremos un encuentro maravilloso. No me voy sin antes decirle a más de 1,300 personas que están conectadas, Alex Rovira, Alex Rovira, les hace una invitación de manera gratuita, para que ustedes asistan a un seminario, donde estará hablando, ¿quién es Alex Rovira? Se lo voy a explicar muy rápido, por favor, quédense aquí éticos. Para mí, el máximo referente, de la literatura humanista hispana. Un hombre que tiene todo mi respeto, mi cariño, gozo de su amistad, pero sobre todo de mi admiración, es una persona maravillosa, con una formación maravillosa, con una capacidad de comunicación maravillosa. Les voy a mostrar a ustedes un pequeño video que tengo acá, para que ustedes entiendan cuál es la invitación gratuita, y les voy a dejar aquí debajo, anclado en el primer comentario de este video que estamos con Marcela compartiendo, para que ustedes puedan dar clic ahí, aprovechar esa invitación, que no tiene ningún costo para ustedes, es una invitación que se le hace a la comunidad, y puedan aprovechar este encuentro con Alex Rovira. Escuchen esto y ya les voy a completar la información. Es imposible mejorar nuestras relaciones sin entender qué es lo que mueve a las otras personas, y por qué actúan de un modo u otro en determinados momentos. Pueden ser momentos de estrés, o de felicidad, o de cualquier tipo de emoción. Frases como, yo soy así, o, no cambio ni voy a cambiar por nadie, están detrás de gran parte de relaciones terminadas con mucho dolor. Adaptar nuestro comportamiento y empatizar con las demás personas es un puente y a la vez es una invitación a que ellas hagan lo mismo con nosotros. No es una garantía, pero puede facilitarlo. Y esa es la clave para crear nuevos y reforzados vínculos de calidad con nuestro entorno a todos los niveles. Pero cuidado, ojo, es igual de importante saber detectar, y sobre todo, frenar a tiempo esas relaciones que nos hacen daño, o esas personas manipuladoras que te roban la energía. Esta también es la clave para evitar el dolor innecesario y para acabar perdiendo la fe en las personas. Llegar a comprender cómo funcionamos y tener las herramientas necesarias para analizar y poder mejorar tus relaciones es algo que tiene un valor absolutamente incalculable, tanto a nivel personal como profesional. Por eso, he creado un seminario online gratuito donde te mostraré las claves para entenderte mejor y descifrar el comportamiento de las personas que te rodean. Un seminario que te ayudará a mejorar tus relaciones personales y profesionales según tu manera de ser, según tu estructura de personalidad, y para que puedas identificar la manera de ser y la estructura de personalidad de las personas que te rodean. Será un seminario en día. Bueno, ahí está la invitación. Los dejo a todos ustedes con esa apertura, con esa gran generosidad de Ale Rovira. Aprovechenlo, disfrútenlo. Es un hombre maravilloso con un conocimiento maravilloso. Para mí, indudablemente para mí es un referente. Sus libros, su forma de ver la vida, su interés de servir es espectacular. Así que aprovechenlo. Les voy a dejar anclados en la parte de la descripción, de la parte, perdón, de los comentarios de este video que acaba de terminar con Marcela para que ustedes puedan aprovechar esta gran invitación. A todos, mi abrazo, mi cariño. Dios les bendiga. Gracias por su compañía. Los espero mañana. Y me despido, como siempre, recordándoles que, por favor, hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos. Hoy es el mejor día de tu vida Ven a conocer el mundo espiritual Hambre en tu mente Ven a despertar Hoy es el mejor día de tu vida